Compañero Germán, hablaba con el alcalde que había venido acompañando a la agrupación. Esta comparsa de más que el año pasado también estuvo en el concurso. Mira, y tenemos ahí, Maite, escenario dentro del escenario. Sí, se parece. Porque la gente en sus casas ve algo, me parece, ¿no? Si nosotros vemos algo en la pantallita chica que tenemos aquí, la gente en sus casas ve algo, se supone algo. Se ve y me regañan porque dicen que desvelo los tipos antes de tiempo. Está feo, ya no quiero que me regañen más. No, no, pero aquí se ve, en el teatro, y ahí también en casa. Sí, van de pirro, de pirro. Qué bonito el tifra de bomberos. El café guacanillo. El tipo de bomberos. ¿Qué? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Si la vida es un teatro, en el teatro de la vida, sobran drama y caerías, sobran dolores y penas. Si la vida es un teatro, en el teatro de la vida, voy con estas marionetas, hoy lo convierto en comedias. Esta obra que os presento vendrá como personaje, igual que la vida misma, personajes como ustedes serán los protagonistas. Esta obra que os presento no tendrá más argumentos, que es de vuestra propia vida, no tendrá más moraleja que la de vuestro día a día. Si la vida es un teatro, en el teatro de la vida, voy con estas marionetas, hoy lo convierto en comedias. Un teatro de muñecos, un teatro de maionetas, que así es como se siente en las manos de unos pocos, el ciudadano corriente, el ciudadano corriente. ¡Adiós! 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 Presentación de la comparsa en tus manos, como decíamos antes de Medina Sidonia, y estamos con Paco Chouza y con Javier Guilera de El Cuarteto. Los tuyos, para quien no le ponga la cara ahora mismo, si no la han visto antes, el abuelo y Pedrito, que hoy no viene sumado. Bueno, eso no se sabe, eso no se puede decir por aquí. Eso no se desvela, eso no se desvela. A Clara y a Heidi la vi dejas por ahí hoy, ¿no? Sí, ya están durmiendo, ya son buenas que ya están durmiendo. A la Heidi la hemos dejado en corporación de hermostética, a ver si viene mejor para... ¡A la siguiente! Que la maquillen bien. Yo que sonando muy bien la comparsa. Oye, una cosa, pero ¿cómo pueden penalizar? O sea, a mí se me hizo corto. ¿O para el ha sido de tiempo? Eso es lo que nos pasó, que estás tan agusto en el escenario que empiezas a improvisar con la gente, improvisa, cuando te da cuenta... Pero vosotros no soy especialista en que vos penalicen vos... En que nos penalicen, sí, sí, bastante. Sí, 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 por eso he tenido ya un máster. Me llevan penalizando toda la vida, hasta la hipoteca me la penalicen, ¿no qué sé? Me han penalizado la hipoteca me la penalizan. Me van a regalar un cronómetro. Y me paso doble. Me van a regalar un desierto sin más que arena, sin más que arena. Como un desierto donde el sol impide que nada floreja. Como los polos donde el frío. El que no vea con su eterno hielo florece en la tierra. Así se llega a sentir cada vez que intenta. Hacer con ilusión que su familia crezca. Y comprueba que la vida en su vientre no termina. Cuántas noches intentando, que el amor sufruto diera. Cuántas ilusiones rotas, cuántas mañanas llorando sola, llorando sola. Y es que ya hasta ver a un niño le recuerda la certeza de que París no está en su destino. Aunque lo sigue intentando, aunque sigue soñando sufrir los dolores del parto. Ha adoptado a un pequeño que pronto tendrá entre sus brazos. Pronto tendrá en sus brazos la felicidad. Qué importa de dónde venga. Qué importa que no borra tu sangre en sus venas. Lo único importante es que será tu hijo y tú serás su madre. Que ya quisieran alguna querer al niño del que presumen haber fallido. Como tú vas a querer a tu hijo. ¡Esto es! Un primer paso doble de las madres adoptivas hay un tema sensible. No es ni de crisis ni de esos temas políticos que se tratan ahora. Y Paco, tú tenías que contarle algo a Agustín, ¿verdad? Sí, mira, nosotros tenemos... Oye, Clarita, perdóname, ¿dónde está? Está dolendo. Está descansando. Está descansando. No diga más nada. Me encanta. Vamos a dejar... ¿Qué hace así con la mano? ¿Tú no sabes que tú tienes una cosa en relación con nuestro cuarteto? Dime, ¿cuál? Mira, nosotros tenemos dos maquilladoras porque para dejar las caras de nosotros hace falta. Una es mi novia, que será mi futura esposa en julio de este año, y la otra es una chica que se llama Rosana Pedreño, que trabajó en Madrid de maquilladora en una película donde tú eras productor. Ah, sí, es posible. Ni pies ni cabeza. Ah, bueno, sí, es una película que se hizo el año pasado. Pues me has dado un librito para que se lo firme después. Ah, venga, vale. Ni pies ni cabeza como el cuarteto igual. Una conexión. Tien, totalmente. ¿No se ha estrenado la peli todavía? ¿No? ¿No se ha estrenado? Por eso no habrá cobrado a lo mejor la chiquilla, por eso me lo ha dicho. Dentro del librito viene el talón del cheque, por eso lo firme Agustín, ¿no? Por eso me lo dio, me lo dio. Un saludo para Rosana. Ya tiene algo que ver. Paso doble. Paso doble. El pelo blanco, la cara morena de canto lorenzo. Lloró el hombre, lloró mirando el espejo, lloró mirando el reflejo de un pobre viejo. Con todo lo que he trabajado, con todo lo que he trabajado, peleando desde niño pa' que a mi gente no le faltase un triste bocado. Lo faltan más del pasado, de miseria y desamparo, de nuevo me viene torturando. Mi niño con su trabajo, pagándose una casa y con una hermosa familia, qué alegría daba verlo, formándose su propia vida. El fruto de la mía, qué felicidad. De la noche a la mañana, mi niño sin trabajo, la han quitado el piso, mi nieto viviendo con ropa apretada y viviendo conmigo. Lloraba frente al espejo, maldita suerte, la de ser pobre, que ni morirse, que ni morirse se muere tranquilo. ¡Aplausos! Segundo paso doble, suena muy bien la comparsa de Medina, que tiene mucha afición. Nosotros hemos tenido la suerte de hace poco con el José Lito y con el Danillesca, en el Teatro de Medina, que también fue el pique de Juan Carlos Aragón con los Carapapas, estuvimos actuando allí con los monólogos. Y la gente escandalosa, la gente se vuelve a trabajar. Una afición, el alcalde que tiene en Cachondo. Ahí atrás está, en el parco municipal. Que es de categoría, de categoría Marta Rey con él. Muy sencillo, muy sencillo. ¿Hasta ahora detrás de Medina? No, que me lo traigáis. El otro día cuando levantaste, cuando bajó el telón y visteis la reacción del público, teniendo en cuenta de lo que veníais del año pasado, un tercer premio penalizado por pasaros de tiempo. Bueno, en ese momento no lo sabe todavía. Pero la reacción que tuviste del público, yo creo que a vosotros estaríais, no sé si estaríais sorprendidos. La verdad es que sí, a ver, no se has esperado. No tanto, no tanto como la que recibimos. La verdad es que nos sorprendió mucho. Gritaron contra el aborto, los laicos lo defendieron. Había mucha diferencia, pero al final, en algo coincidieron. Gracias a la policía. La marioneta, terminaron casi iguales, los beatos hartos de papas y los laicos hartos de cardenales. La marioneta, ¿cómo no voy a sentirme una marioneta? Si es que si tú dices pa' acá, yo pa' acá. Si dices pa' allá, yo pa' allá. Tú que sí, yo que sí, tú que no, yo que no. ¿Cómo no voy a sentirme una marioneta? Si desde el día en el que mis ojos te vieran, como un muñeco de trapo, me tienes caído en tu mano. ¡Las elecciones! ¡Las elecciones! ¡Las elecciones! Las elecciones, que si las inciden los pepinos, la boda de la duquesa de Alba, el vaporcito que Paquirri se está haciendo famoso en televisión. Triunfan acorralado la torrilla de la Borbón, que si enfadas a Moriño te salta al ojo con un degazo. Me inscribieron en la playa Antonio Canales, comiendo árbol este año pasado. Han ocurrido tantísimos temas buenos, han pasado tantas cosas pa' derrochar el arte y el ingenio que me resulta increíble. Increíble y bochornoso, que el mierda que no escribe no hay hasta ahí un pupe gracioso. ¿Cómo no voy a sentirme una marioneta? Si es que si tú dices pa' acá, yo pa' acá, si dices pa' allá, yo pa' allá, tú que sí, yo que sí, tú que no, yo que no. ¿Cómo no voy a sentirme una marioneta? Si desde el día en el que mis ojos te vieran, como un muñeco de trapo, me tienes caído en tu mano. La tanda de cumple, qué complicada cantar con las manos metida en esas manoplas, ¿eh? Con lo que gesticula normalmente los comparsistas y los chirigoteros, tiene que ser muy complicado. Eso complica, complica. Hombre, para sacar la bandeja de los nuevos, para de ludo. A ti lo que te hace falta es, para el próximo pase, una manopla de esta, para poder... No, se la deja a Paco mejor, que a los contis que me da, se le va a la mano. La manopla de esta, sí, sí, tenió bien, tenió bien. Pero es más que llevo la peluca que después hay, ¿no? Una manopla de con pincho te voy a dar la próxima vez. El primer día que lo ensayamos, digo, Paco, tú dame fuerte, digo, porque da más reacción que me dé fuerte. Vamos, no me dio tiempo, te miro a la frase, me dio una casita en el ensayo. No, 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 no. Me pasé, me pasé. Me pasé, me pasé. Me dio un cosqui en el ensayo. Pero eso era de todo lo que tenías acumulado ahí. Yo creo que era la gana que le tenía. Pero no, pero esta parte lo escribía yo, que lo veo. Yo no sé qué era hoste. Oye, lo que quiere, vamos, mira que te gusta sufrir. Es más, oca, es más, oca, un poquito. Habla, a la gente que viene cambiará la tonelada. A mí no me toca ahí el año que viene, pero... Yo no salgo. Yo salgo de corredor el año que viene, a ver quién me coge. Espérate. Desde luego el año pasado entre Joselito y este año, que es el ídolo de más ha sido fácil hacerlo para mí porque ya lo venía hecho cuando la tarde con barrio más censura no me ha costado mucho en un momento y si hay que fumarse a dos segundos ya vengo con la cara de serio pero el cuarteto de verdad que es muy bien os felicito porque además es difícil claro es que de un año para otro es lo complicado el respeto después de haber gustado muy complicado hermanita hijo el desenlace de esta obra que no tiene un objetivo que agradar arrepetable aunque si alguien consigue ayudar a enseñar mucho mejor intentaremos no dejar un clavo suelto acalaremos cada tramo a cada enredo procuraremos como en todo buen final dan lo que se haya merecido a cada cual a cada villano un castigo a cada malvado una gran lesión a cada sueldo la ruina y a cada valiente su eterno amor esta noche por lo menos o hará ver que lo bueno también pueden ganar estén atentos con el drama de la vida intentaremos dar al fin un final feliz quien sería de esta vida el dramaturgo quien escribió este guión quien de forma tan injusta los papeles repartió quien sería quien creó los escenarios con tanta desigualdad quien le dio tanto a tan poco y a tanto leo sin nada a uno sobrándole todo y a otro faltándole el paz quien fue el triste dramaturgo que tantito obra creara quien hizo personajes con tantas malas extrañas quien puso diferencias por el sexo por la raza el autor que creara distintas clases sociales a quien quiera que fuera se le escapa un gran detalle y en que forma que quiera aquí nadie es más que nadie aquí nadie es más que nadie aquí nadie es más que nadie que otra marioneta a ti te maneja el dinero pobre empresario que te crees y militero y no eres más que otro simple muñeco también te maneja el dinero pobre politiquillo que te crees dueño y amo y no eres más que otro manejador que a ti además del dinero te maneja que empresario y banquero hice un viejo refrán que la malicia rompe el saco aunque a todo amaricioso no se debiera de romper jamás con su ajerosa coticia que lo llenen que lo llenen y llenen hasta reventar pero que nunca se le reviente políticos, empresarios y banqueros que revienten ellos que revienten ellos que revienten ellos từngan lo que chico no te bezan que ya quisieran sonrisas de porcelana, ser tan sincera como la tuya de trabos. Muñeca, deleita meja y con tu divina presencia, que los vestidos y hermosos tirabuzones de tanta pobre afortunada ya quisiera. Ay, muñeca, que más quisieran sus mansiones de cristal, tener la magia de tu casa de cartón, que más quisieran sus cuerpos tan fríos, sentir la vida que nos da tanta pasión. Muñeca, que sigan ellas en su mundo de privilegio, que sigan creyendo que todo lo tienen y a nosotros nos sobran con nuestro humilde tenterete. Por más que dirigan con sus manos, aunque el mundo puedan gobernar, por más que sueñen con ese día, en que hasta el mismo universo llegarán a conquistar. Podrán dirigir al gobernante, podrán ser dueño de banco, controlar a los mercados, podrán tener en sus manos los tesoros más preciados, pero para su pensar. Nunca podrán doblegar al pueblo a su voluntad, un pueblo que nunca permitirá que se ponga precio a su libertad. Nunca podrán, mientras haya marionetas dispuestas a pelear, ningún tiquiritero pisará su dignidad, ningún tiquiritero postrará su libertad. Mientras haya marionetas dispuestas a pelear, nunca podrán. ¡YOBIes! ¡Bravo! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.